Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de Tenorshare. ¿Está tu celular bloqueado? ¿Has probado los métodos mencionados en línea, pero ninguno funciona? No te preocupes, Tenorshare está aquí para ayudarte. Hoy estamos aquí para brindarte un método para desbloquear tu Xiaomi, que es particularmente simple y efectivo. Primero, necesitamos descargar el software 4UKey. Aunque requiere pago, créanme, todos los métodos que pueden resolver este problema al 100% requieren pago. El enlace de descarga lo podemos encontrar en la zona de descripción del video. Después de abrirlo, seleccione Quitar bloqueo de pantalla y seleccione la marca de su teléfono. Ahora necesitamos usar USB para conectar el teléfono móvil y la PC. Muy bien, vemos que el software 4UKey ha comenzado a desbloquearse. Una operación más que debemos hacer es poner el teléfono en modo Recovery y el software nos dará pautas para adaptarlo a cada modelo. Ahora, siga las instrucciones del software y use las teclas de volumen para seleccionar opciones. Ingrese la contraseña y complete los pasos anteriores. Una vez completado, el teléfono se reiniciará. Ahora que hemos completado la configuración de encendido, podemos usar el teléfono con éxito. Bien, eso es todo por el video. ¿Te ayudó? Sinceramente, espero que resuelva tu problema. No olvides dejar un me gusta y suscribirte. Si tiene alguna pregunta, no dude en comentarla conmigo en el área de comentarios. O si tienes algún desbloqueo de sistema y modelo que quieras conocer, dímelo. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.